que tal amigos de pasión móvil y de poder pda bueno pues el día de hoy les traemos el unboxing y primeras impresiones del alcatel 5v este es un dispositivo que acaba de ser lanzado en méxico apenas ayer de hecho y pues la verdad es que forma parte de la nueva oleada de equipos de gama media gama media premium casi que traen digamos el tema del noche que es la pantalla prácticamente hasta arriba con lo que le llaman aquí en méxico algunas veces cuerno la realidad es que estos equipos pues alcatel no es una marca que se reconozca por ser la marca más premium que hay y el hecho es que estos equipos forman parte de una nueva generación de equipos que intenta que cuyo intento es pues realmente a levantar la imagen de la marca y obviamente pues las ventas de sus dispositivos y obviamente pues introducirse en un segmento un poquito superior entonces pues que les parece si rápidamente abrimos la caja que como pueden ver viene sellada ya que nuestros amigos de alcatel méxico pues nos han hecho favor de enviar este equipo completamente sellado para que le hagamos su correspondiente revisión y bueno vamos a abrirle aquí de este lado ok ya está y vamos a quitarle la parte de arriba de la caja cabe destacar que venía una fajilla de telcel pero como en los últimos vídeos donde he sacado las cajas con las fajillas de telcel pues no sé por qué hay tanto odio contra el carrier digo al final y cabo todos los carriers tienen sus bemoles pues esta vez decidí mejor de plano quitarle la fajilla desde antes verdad entonces pues bueno esta es la caja y aquí tenemos ya el dispositivo vamos a sostenerlo por primera vez y pues déjenme les digo que a primera impresión el equipo se siente bastante bastante bien se siente sobre todo ligero pero se siente pues digamos de una calidad pues la verdad bastante bueno no me lo esperaba sinceramente he probado equipos alcatel en el pasado y sinceramente pues no siempre tuvimos buenas experiencias sin embargo este equipo al ser parte de esta nueva generación de equipos que las marcas han estado impulsando mucho en los últimos dos años aproximadamente pues la verdad es que se ve se ve bastante bien entonces vamos a ponerle un segundo por aquí vamos a ver qué más tenemos en la caja rápidamente para no se les envidió tan tan largo como luego si lo suelo hacer bueno aquí rápidamente tenemos un pequeño folleto de algo de la comunidad alcatel en la línea bastantes papeles más datos a bienes sobre cómo actualizar el sistema operativo del dispositivo y los números de soporte técnico en todo latinoamérica y eeuu australia bueno en varias partes del mundo de hecho bueno realmente es nada más américa y pues australia y colado pero bueno hay nueva zelanda también está aquí colado y bueno aquí tenemos una pequeña garantía es la garantía del dispositivo tenemos aquí una guía de inicio rápido viene con screenshots en papel blanco y negro pero si se entiende bastante bien y finalmente tenemos datos de seguridad y solución de problemas con una especie de aviso legal no sé la verdad que es esto habrá que revisarlo con calma pero no vamos a ver qué más encontramos por acá aquí tenemos una mica no es de las de cristal pero si es una mica al fin para proteger la pantalla por todo porque pues es un equipo pues un poco más delicado porque la pantalla es completamente casi de borde a borde y también otro de los datos otro de las curiosidades que ya todas las marcas otra vez están integrando es esta funda de pet es un poquito pues diferente a las que hemos visto de los equipos motorola y huawei pero pues también protege al final y cabo las esquinas de los telos del equipo que es la parte digamos más vulnerable para generar una ruptura en la pantalla o que se quiebre la pantalla entonces pues déjenme decirles es un plástico bastante más duro no es precisamente silicón se siente bien habrá que verlo un poco más ya con el equipo puesto ver qué tanto aguanta seguramente mientras estoy filmando se me caerá como siempre y ahí es donde les poder decir si si funciona o no entonces pues bueno vamos a ver qué más encontramos aquí en la caja y en la caja tenemos el cargador que viene en este diseño pues bastante compacto el equipo no estoy muy seguro si soporta carga rápida pero pues al menos sabemos que usa un cargador y un cable aquí lo tenemos que es micro usb alcatel todavía no se hace querido sumar con esta nueva generación a los equipos de usb tipo c algunos de ustedes estarán de acuerdo con esta medida otros dirán no porque se quedan atrás etcétera etcétera ya sabemos que usb tipo c tiene ciertas ventajas pero obviamente la mayor desventaja de todas es que al ser un puerto todavía relativamente nuevo pues obviamente no todos tienen cargadores suficientes y a veces dependemos únicamente el cable del cargador que trae y a veces nadie más de nuestros amigos trae entonces a veces se vuelve un poco un tema complicado el tema del usb tipo c pero bueno ya sabemos que entonces un micro usb por acá tenemos la herramienta que viene un poquito suelta para sacar el sim y está la pequeña herramienta y está la herramienta corriente y vamos a ver qué más encontramos por acá pues miren trae estos pequeños audífonos vamos a ver que desde aquí se sienten bien vamos a ver qué tan buenos están pues si no están nada mal obviamente son audífonos bastante sencillos fabricación oem pero pues miren hasta dice alcatel y dice alcatel la verdad eso es un muy bonito toque del fabricante algo que muchas veces se ha dejado de hacer y por temas de ecología etcétera etcétera pero la verdad es que a veces si vienen en necesidad de estos audífonos que ya venían antes en todos los equipos a veces nos han buscado ya sin los audífonos y siempre como manos libres sobre todo pues llegan a funcionar muy bien cuando el bluetooth nos falla verdad entonces pues estos son los audífonos que trae el alcatel y pues ahora si vamos con el equipo pues bueno lo primero va a ser obviamente pues quitarle las protecciones así que vamos a empezar aquí con la de atrás ahí va como pueden ver trae este color azul brillante casi tipo espejo que la verdad lo hace ver pues bastante bonito muy digamos elegante pero sí listoso y vamos a ver qué tanto que tanto resiste o de hecho lo encendí por ahora no todo sostenerlo y pues sí si se mancha un poco pero no tanto como yo esperaría obviamente no tiene una cobertura oleofóbica en la parte trasera pero se limpia con mucha facilidad y lo mencionó esto porque obviamente pues a veces los celulares están muy bonitos preciosos pero cuando no traen ningún tipo de protección después de tres días de usarlos no la gente no los limpia por alguna razón vienen todos manchados verdad entonces pues no se ven bien los buenos es un tema delicado en el tema de la estética del equipo ahora vamos a quitar la protección de enfrente no pueden ver la pantalla ahí está abarca prácticamente todo el frontal del equipo similar a lo que hemos visto recientemente en el huawei mate 20 light y en el motorola one estamos ahorita vaciéndonos los reviews apenas y bueno pues este alcatel 5v la verdad es que a primera impresión nos ha gustado bastante vamos a pasar la configuración rápidamente para que podamos apreciar un poco del sistema para ti ahí va ya tenemos ahora si nuestro equipo listo ya podemos ahora si acceder al sistema operativo cabe destacar que es un equipo con un procesador mediatek helio p 22 de 8 núcleos que la verdad es que pues es uno de los procesadores todos los helio la verdad funcionan muy muy bien obviamente siempre están un poquito debajo del performance de los snapdragon sin embargo la verdad es que este está este momento los procesadores helio en todos los equipos que he probado pues dan más que nada el ancho funcionan perfectamente bien en la gran mayoría de circunstancias y bueno pues esta pantalla es de 6.2 pulgadas con resolución hd extendida obviamente tiene un aspect ratio de 18 9 que de hecho en este caso en particular es un aspect ratio de 19.9 trae 3 gigabytes en ram trae 32 gigabytes internos con una memoria ampliable de hasta 128 gigabytes mediante micro sd pues obviamente el sistema operativo es android 8.1 y ya tenemos aquí una visitante que es pinguina la hija de pingo aquí la tenemos y bueno pues tiene una cámara de 13 megapíxeles en la parte frontal como para selfies y en la parte trasera tiene una cámara de 16 megapíxeles en la principal y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles y bueno pues alguien parece el que le gustó mucho el celular te gustó justo bueno tiene una batería es otro de los puntos interesantes de 4000 miliamperes eso es algo muy interesante les voy a decir porque el equipo no pesa nada realmente es muy muy ligero o sea para tener una batería de 4000 miliamperes uno esperaría que el equipo pues va a estar un poquito más pesado y déjenme les digo que está más ligero que estos dos de aquí atrás que es el huawei y el motorola one entonces eso la verdad es que no sé exactamente cómo lo habrá logrado alcatel habrá que investigar pero es un equipo pues muy liviano que la verdad está muy bien diseñado es se siente muy muy ligero y muy delgado por este tipo de diseño de bordes como pueden ver están hacia afilados entonces pues el equipo de una muy muy buena sensación en las manos entonces pues bueno vamos a ver rápidamente el sistema operativo vamos a hacer aquí un pequeño ajuste del enfoque y vamos a ver cómo reacciona la primera impresión como pueden ver la verdad es que funciona bastante bastante bien es ágil mira no la cámara no hija es bastante ágil y responde bien este es un tour rápido por el sistema operativo pues la verdad es que no no le pide nada a los equipos con snapdragon y obviamente en estética pues la verdad es que igual no es un equipo muy funcional y bonito y obviamente pues este tema de la pantalla extendida pues no nada más es un tema estético obviamente si nos aporta un espacio extra de visualización sobre todo en redes sociales entonces pues la verdad es que en ese sentido no le pierde nada a ningún otro equipo de otras marcas pues un poquito más reconocidas que alcatel sin embargo pues la verdad es que hay que felicitar alcatel por haber logrado diseñar y construir y fabricar este excelente smartphone el alcatel 5v que ya estaremos mostrándoles en un vídeo completo ahorita antes de finalizar vamos a ver también el tema de la cámara para ver pues un poquito así a grosso modo qué es lo que nos estamos enfrentando con el alcatel 5v bueno pues esta es la cámara frontal y en la parte trasera no le puse aquí está la funda para que vean también cómo se ve se los muestro tiene ya aquí sus dos cámaras me parece que es la principal y esta es la de profundidad como les dije pues es una cámara de 16 megapíxeles con una cámara de profundidad de 2 la de 2 se me antoja un poquito pobre para el tema pero pues la verdad es que por el precio del equipo de cinco mil trescientos pesos la verdad no se puede pedir un poco más no ahora es un equipo bastante económico y ahora vamos a probar lo que es el tema de la cámara rápidamente aquí para mostrarles un poco de la interfaz y de la calidad obviamente de lente y bueno aquí el único problema que pudieron ver es el tema de las huellas digitales que en efecto si se le impregnan muy cañón de ahí en fuera la verdad es que está genial el equipo y bueno pues aquí estamos viendo la interfaz de cámara la primera vez que la veo trae estas herramientas lapso de tiempo bueno timelapse panorámica rastreo de luz el modo retrato para el tema de las fotos con el fondo desenfocado trae esto que dice social que supongo que debe ser para hacer streaming no estoy seguro habrá que investigar qué es y este que es micro vídeo que son como gifs pequeños vídeos que se transforman en gifs la calidad pues aquí nos da como máxima calidad full hd 1080p pero también podemos grabar en 620 y en formato sd 480 bueno formato estándar de 480p no que es vídeo de calidad dvd entonces bueno esto es lo que tenemos con la cámara vamos a ponerla en modo automático y vamos a ver rápidamente aquí los filtros filtros integrados y bueno vamos a tomar una foto rápida nada más para validar más o menos a que nos enfrentamos está una foto como pueden ver el detalle es bastante bueno los colores son bastante vívidos de saturación y nitidez la verdad están ahí muy bien presentes y balance de blancos pues obviamente es natural no no tenemos aquí luces ahorita más que el led que está en la parte trasera pero se ve bastante bien y en la parte de ellos en cuanto a hizo manejo de hizo pues miren el color negro se ve bien y obviamente pues hay buena luminosidad habrá que probarlo en condiciones más extremas sin embargo pues tampoco es como que esté ahorita yo aquí afuera estoy adentro de un cuarto y pues la luz son las aproximadamente 6 de la tarde y empieza a disminuir entonces pues en ese sentido la verdad no está nada nada mal habrá que hacerle pruebas intensivas a la cámara pero por el momento pues estoy bastante conforme con lo que el alcatel 5v nos ha ofrecido entonces pues bueno vamos a ver rápidamente lo que les quería mostrar de cómo luce el equipo ya con su funda la funda que trae incorporada que protege las esquinas aunque deja esto al descubierto pero la verdad se ve bastante bonito está muy bien cortada alineada con lo que es el lector de huellas los lentes y se ajusta bastante bien no se sale no se zafa fácilmente hay que hacer presión aquí para zafarlo de alguna esquina entonces pues bueno amigos esto es por ahora las primeras impresiones del alcatel 5v como pueden ver pues otra vez tenemos aquí a la hija del pingo nos viene a ver porque le gustó mucho el celular miren como lo acaricia le encantó el celular al parecer le gustan los objetos azules brillantes pero bueno amigos eso es todo por ahora espero les haya gustado este vídeo unboxing y rápidas impresiones del alcatel 5v obviamente saben que les vamos a publicar un review completo con todos los detalles pruebas de cámara pero por ahora eso es todo les agradezco haber visto este vídeo recuerden por favor suscribirse a nuestro canal activar la campanita y seguirnos en las redes sociales porque esto es pasión móvil y